Escalar a la parte, Aurelio. Bueno. Capacidad máxima, cuatro personas. Cuatro personas. Cuatro personas. Cuatro. Wow. Qué guay, ¿no? Cuatro. Cuatro. Com Nexus 7 7 7 7 7 7 10. Ok Oh my god Oh my god Oh my god Esto es la sala de máquinas de Orona. Oh my god Oh my god Espero el ascensor. Oh my god 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 Oh my god